¿Sabías esto? Hipatia de Alejandría Vida y muerte trágica Hipatia de Alejandría vivió en el siglo IV d.C. Fue hija de Teón, un destacado matemático, y se convirtió en una figura incluyente en la ciudad de Alejandría, Egipto. Trágicamente, en el año 415 d.C., fue brutalmente asesinada por una turba de fanáticos religiosos debido a tensiones políticas y religiosas en la ciudad. Educación y conocimiento Hipatia fue educada en una amplia gama de disciplinas, incluyendo matemáticas, astronomía, filosofía y retórico. Estudió y enseñó en la famosa biblioteca de Alejandría un centro de aprendizaje de renombre en la antigüedad. Contribuciones a las matemáticas y a la astronomía de figuras como Diofanto y Ptolomé. También trabajó en la construcción de instrumentos astronómicos y fue conocida por su conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Perspectiva filosófica neoplatónica Hipatia siguió la filosofía neoplatónica. Se enfatizaba la relación entre el mundo material y el mundo de las ideas. Como filósofa, defendió la búsqueda de la verdad a través de la razón y el razonamiento lógico, creando así puentes entre la filosofía y la ciencia cesar. Influencia duradera y legado Aunque su vida fue truncada prematuramente, el ligado de Hipatia perdura. Se la considera un símbolo de valentía y perseverancia en la búsqueda del conocimiento en una época de cambios y conflictos. Su historia ha inspirado obras literarias, películas y piezas de teatro, destacando su contribución al empoderamiento de las mujeres en la academia y en la ciencia. бесcríbete